¿Quieres desactivar la opción tocar para despertar? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, entonces en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo desactivar tocar para despertar en iOS 17. Para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos como tal a la ruedita de configuración. Listo, una vez aquí vamos a tener varias categorías, pero en esta ocasión entonces nos vamos a dirigir a donde dice accesibilidad. Muy bien, aquí igualmente tenemos varias categorías como visión, físico y motriz, audición, etc. Vamos a mantenernos en la segunda categoría y aquí pues vamos a presionar tocar, es decir, la primera opción. Una vez aquí pues entonces ya vamos a encontrar la opción que dice tocar para activar. Entonces aquí ya nos menciona también la pantalla se activa cuando la tocas. Simplemente lo que tenemos que hacer es presionar entonces en el botón verde y listo. Así de fácil y sencillo vamos a poder desactivar tocar para despertar con la nueva versión de iOS 17. Eso sería básicamente todo. Si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Y pues sin nada más que decir, hasta la próxima.